Cuando murieron 27 Yo te juro que me le de espanto Cuando esa caña pichipén Le cayó encima a un ratón Y yo lo vi volar en canto Si este pie bajo la tierra estuviera yo Si no llega el vacilón A qué rato Caballero, pero mire que si este pie bajo la tierra estuviera yo Oye, capo, que si no llega el vacilón A aquel ratón, ratón, rumbero Si este pie bajo la tierra estuviera yo Si no llega el vacilón A aquel ratón Déjame decirte que es la primera vez Que un ratón me hace un favor Pues esto fue en mi lugar A aquel tremendo palo de ron Si este pie bajo la tierra estuviera yo Si no llega el vacilón A aquel ratón Oye, pero allí estaba Carmelito Ojo y la negra milla Cuando por poco aquel palo de ron Me hace cosquilla Tremendo palo de ron Si este pie bajo la tierra estuviera yo Si no llega el vacilón Si no llega el vacilón Tremendo palo de ron Tremendo palo de ron Si no llega el vacilón Tremendo palo de ron Si no llega el vacilón Tremendo palo de ron Tremendo palo de ron Déjame decirle señores Que si este pie bajo la tierra estuviera yo Porque si no, si no llega el vacilón A aquel ratón, ratón rumbero Tremendo palo de ron Tremendo palo de ron ¡Vuela! Tremendo palo de ron Tremendo palo de ron Gracias.